Los médicos cubanos se encuentran hoy brindando servicios en varias partes del mundo, sobre todo en África, Venezuela y Haití. Ya son 14 años de colaboración en el país del Caribe más golpeado por fenómenos naturales y el más pobre de América Latina. Nuestra enviada especial a Puerto Príncipe nos cuenta los detalles. Este es el Hospital Renaissance de Puerto Príncipe. Aquí laboran médicos cubanos encargados además de reconstruir el sistema de salud de Haití. Están presentes en los 10 departamentos que tiene el país caribeño. Están también en comuna de difícil acceso donde nunca había existido la presencia de médicos, ni cubanos, ni haitianos, ni de otra nacionalidad. La colaboración médica de Cuba llegó a Haití hace 14 años, tras el paso del huracán George. Desde entonces no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Estamos trabajando actualmente en 23 hospitales comunitarios de referencia, 30 salas de rehabilitación integral. Una posición de Operación Milagro que se encuentra aquí en este hospital del Renacén donde la encontramos hoy, que estaba trabajando desde el año 2006. En lo que va del año 2013, más de 600 pacientes han recuperado su visión. El servicio de Operación Milagro es el servicio más importante de nuestro centro, ya que llevan pacientes que llevan años de oscuridad, sin esperanza de visión, y en un minuto las recuperan. El servicio todo es gratis. Estoy muy contento porque seré atendido en este centro con médicos cubanos que me tratarán los problemas de la visión. Los galenos cubanos también atienden 33 centros de vigilancia epidemiológica del cólera y otras enfermedades. Además, cumplen una importante labor en el área de rehabilitación. La rehabilitación llega a Haití 16 días después de haber ocurrido el terremoto, o sea, exactamente el 28 de enero de 2010. En realidad llegó para quedarse, porque una vez transcurrido el desastre natural, vimos que hacía tremendo falta esta especialidad en Haití. Al mismo tiempo, Cuba ha formado a 818 médicos haitianos, una gran parte de ellos con especialidad. Desde 1998 a la fecha, más de 5.000 médicos cubanos han prestado su colaboración en este país considerado el más pobre de América Latina y también el más afectado por devastadores desastres naturales. Aiza García, Telesur, Puerto Príncipe, Haití.